bienvenidos al canal hermosos unilovers como se encuentran el día de hoy yo espero de todo corazón que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les voy a enseñar lo que compramos el día que nos fuimos de paseo al centro histórico también compramos hamabit así es que eso no se los he mostrado aquí les voy a enseñar el how de esos pequeños hamabits y les voy a enseñar todos los colores que tengo ya en conjunto así es que vamos para allá bueno les muestro aquí la tarjetita que me dio la chica que me atendió la verdad todo muy amable y aquí están sus redes sociales esto fue en la pica shop y yo antes compraba en otro lugar pero ya este es el único puesto que está ahí en el segundo piso de la pica shop entonces por si quieren ir a comprar ahí y les comento el detalle es que si está un poquito más caro y digo poquito no es mucho la diferencia pero ya cuando compras pues bastante sí sí es algo la diferencia les muestro yo compré estos paquetitos estos se los da en 30 pesos y antes me costaban como entre 22 y 26 pesos más o menos en la tienda que vendía de todo pixeles y estos me los dio en 18 pesos me parece y antes me los vendían en 16 pesos entonces si de a pesito en pesito pues iba siendo un poquito más caro y ya tú tienes que dar las piezas más caras o pues se cuesta un poquito más y son 25 gramos y está fui por estos colores en específico sobre todo este no compré café iba por el café bueno compré todos estos colores miren aquí los tengo y con esto para dar variedad a mis figuras y además me atreví a comprar estos que yo no había comprado estos me salieron en 20 pesos que son los minis estos si se dan cuenta la diferencia entre tamaño estos son de 5 milímetros y estos creo que son de 2 milímetros pero son muy muy pequeñitos de estos solamente compré tres porque vamos a hacer unas piezas pequeñitas que vi que me gustaron de hecho las vi ahí con las chicas y es que vamos a replicarlas y se trata de unos onigiri así es que vamos a hacer estos y lo que me salió muchísimo más caro fue la base esta base es para los minis me costó 80 pesos la base la verdad se me hizo muy caro pero bueno estas ustedes saben que son eternas si no planchas arriba de ellas no vas a tener ningún problema y te van a durar muchísimo tiempo así es que pues no me arrepiento de la compra pero pues de que si está cara yo siento que está cara vale 80 pesitos pero el material está muy bien es flexible no se rompe luego luego y también los este puntitos miren se ven muy fuertes entonces yo siento que nos va a durar bastante miren para almacenarlos básicamente los tengo así los tengo en estas charolitas tengo una esta nueva miren tengo esta otra cajita y tengo esta caja de zapatos aquí tengo pues los que eran un poquito más que no me cabían tengo negros ahorita acuérdense que compré más entonces incluso los puedo vaciar aquí el negro como que no hay tanto problema este es gris negro rojo y a mí lo que me gusta es tener variedad este rojo es diferente a este otro rojo tener variedad de colores te permite hacer diferentes sombras o luces en nuestra figura y eso te va a ayudar un montón para darle vista ay ya no compré quería comprar dorado miren porque solamente tengo este como cobrizo aunque este puede dar como doradito este también es este metalizado y pues la variedad que puedes encontrar en este material es que tienes colores bases como por ejemplo estos tienes colores metalizados como plateado, dorado y cobrizo tienes también algunos que son transparentes o brillan en la oscuridad y creo que yo no que he comprado unos pero hay unos que traen como rayitas ajá creo que no tengo de esos esos vienen en dos tonos viene el tono base y vienen rayitas más oscuras o más claritas en todo alrededor y esos también se ven muy bonitos pero pues yo no le encuentro mucho chiste porque como las líneas vienen en el sentido de la base cuando lo planchas no se van a ver las líneas entonces pues no, como que no tiene mucho chiste por eso no he comprado de esos miren por acá aquí tengo los que brillan en la oscuridad con esto pero pues tampoco he hecho muchas piezas con esos colores y ahorita me estoy dando cuenta que el que no compré fue el café a ver si me alcanza pero bueno pero así está la onda chicos miren tengo muchísimos más esta es la figura que vamos a hacer y es un onigiri miren estaba súper bonito lo vamos a hacer en este los jamas minis que son estos chiquititos y les voy a mostrar la diferencia entre el tamaño de este que son los midi y este que son los mini a ver vamos a hacerlo ya en mini vamos a estrenar nuestra placa ahora esta es la primera vez que yo manipulo estos jamas pero la verdad es que si esta un poquito dificil el manipularlo miren de entrada es un poquito mas dificil con las pinzas yo supongo que es cuestión de acostumbrarse pero no lo recomiendo para niños muy pequeños digo de por si el material yo lo recomendaría a partir de 8 años que ya los niños entienden que no se tienen que meter tantas cosas a la boca y este y que ya pueden pues ayudar en en caso de un atragantamiento pues ya pueden responder pero este realmente yo creo que los más adecuados para un niño pequeño sería este tamaño yo creo que se manipula mejor y estresas un poquito menos a que estos si es un poquito difícil de manipular y no se que tan bonita quede la figura eso lo vamos a descubrir al final mientras tanto yo voy a seguir aquí poniendo piecitas con un antoño con un antoño Listo Y ahora como por arte de magia Vamos a hacer el segundo Y aquí ya tenemos Esta es la segunda pieza Y ahora las vamos a planchar Recuerden nunca planchar sobre la placa Porque les puede quedar algo así Miren Como se quema Y ya desde aquí más o menos Está quemado Y aquí pues ya está inservible Entonces nada más ocupamos la parte de abajo Y aparte esta chuequita Miren La placa De que planché sobre ella Así es que mi recomendación Como siempre es sacar con masking tape Y después planchar Y listo Y listo Tenemos nuestras piezas Ahora mi recomendación Con piezas pequeñitas No es muy necesario Pero yo recomiendo mejor voltearlo Para que la gravedad te ayude A que todas las piezas salgan de una Ahí está Como siempre les digo Les recomiendo Una plancha Que no use agua Una que no tenga vapor Para que no se vayan a quemar Mientras están manipulando la pieza Si tiene el calor Solamente en la base Pues si tienes tu mano cerca Mientras no la toques Vas a estar muy bien Y la otra que vamos a necesitar Es un acetato En este caso Como pueden ver Yo ya planché algunas piezas Aquí se ven las marquitas Pero todavía tiene pedazos limpios Y como son piezas pequeñas Puedo planchar con este mismo Lo voy a poner A temperatura baja Lo voy a poner en En sintético Que sería la temperatura baja De mi plancha Y ahora voy a planchar la pieza Recuerden planchar plano En círculos Y no ponerle mucho peso A la plancha Es decir Solamente con lo que pesa tu mano Y con eso es suficiente Si tu presionas Puede que te quede chueca De alguna parte Aproximadamente te tardas Un minuto en lo que planchas la pieza Un minuto por cada lado Tengo que dejar que se enfríe Solo un poquitine Porque si de repente lo jalo Luego quedan como hilitos De lo mismo que se quema el plástico Entonces ya Una vez que lo dejé Que se enfría poquitito Lo despego Y se despega parejito No me queda ninguna línea Y listo Vamos a dejar que se enfríe tantito Cuando son piezas grandes Recuerden que le tienen que poner Algo pesado encima Para que no se panden Pero como esta no pesa Nada más le vamos a recargar Así una cajita Y ya que se enfríe un poquito Levantamos Y ya queda nuestra pieza Hay que tener cuidado Porque queda caliente Aquí está Esto los voy a planchar Al mismo tiempo Voy a poner las dos Ahí está Una vez que los tenemos Ya planchaditos Ya los vamos a retirar Y ahora vamos a hacer Unos aretes con estos Y nos vamos a ayudar De dos pinzas Para abrir el arito Para no lastimarnos las uñas Y vamos a aprovechar Y vamos a aprovechar Los agujeritos Para meterlo por ahí Ya una vez que entró aquí Lo único que vamos a hacer Es volver a cerrar el arito Y ya Nos va a quedar Un llaverito Todo kawaii Esta sería la opción Con los jamamidis Y con los minis Vamos a hacer Unos aretitos Miren aquí Yo tengo dos aritos Estos los compran En las tiendas De manualidades Yo los conseguí En Parisina Y esto Lo conseguí En una tienda De joyería Esto Puedes conseguir Los de De plata De alpaca De imitación Y tenemos Estos aritos Estos son los brochecitos Para que entre en la oreja Entonces Lo que vamos a hacer Es lo mismo Vamos a abrir el arito Lo vamos a meter Por uno de los hoyitos Y vamos a meterlo Aquí Y listo Ya tenemos Nuestro aretito Y listo Y bueno bebes, si les gustó este video ustedes saben que pueden dejar su valiosísimo like en la parte de abajo, suscribirse y tocar la campanita para que YouTube les avise cuando subo más videos y yo los veo en un próximo video. Bye bye!